Estoy muy contento, muy feliz por llegar a este club y espero retribuir toda la confianza que me dieron. La verdad que sí es un orgullo para mí ser el primer jugador paraguayo con vestir esta camiseta y voy a tratar de entrenar bien, de ponerme bien físicamente, de adaptarme al equipo para tratar de hacerlo mejor y tratar de ganar los Clássicos. Un saludo grande a toda la gente del Milan y nos vamos a conocer de a poco.